hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos domingo por la tarde cerrando la semana hoy vamos a dividir el vídeo en dos ya que bueno el vídeo el entrenamiento porque haremos ahora 10 iremos a casa subiremos vídeo y ya terminaremos con 10 kilómetros en cinta ya que hoy ha sido un día un poco de locos he intentado organizarme un poco el almacén mío el despacho y demás para poder empezar a trabajar ya y al organizarme un poco mejor y ha sido pues imposible en todo el día sacar tiempo aún así quería hacer los 20 y nada aquí estamos con los primeros 10 y ahora luego otros 10 y ya está sobre sobre qué vamos a hablar hoy pues sobre el vídeo de ayer ha habido 34 comentarios aunque en general es un vídeo muy comentado con casi ya 70 comentarios pero vamos a hablar sobre eso sobre el método ucraniano entre todos los comentarios hay varios que me dicen que el método ucraniano sería parecido al método mafetón o si es el mafetone o o como se llame ese método es cierto que consiste en entrenar a baja frecuencia cardíaca pero él se basa en entrenar al 80 a 75 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima y ahí qué pasa que la frecuencia cardíaca máxima si tú respetas la la frecuencia cardíaca máxima y vas mejorando cada vez irías corriendo más rápido es decir yo por ejemplo ahora si habéis visto los últimos entrenamientos las pulsaciones son cada vez más bajas entonces si yo estaba dando a un 80 por ciento de la frecuencia cardíaca y cada vez tengo las pulsaciones más bajas cada vez estoy dando a menos porcentaje el método mafetón sería que tú más o menos mantén la frecuencia cardíaca pero cada vez rodarías más rápido es parecido pero no es lo mismo es decir hay que decir que el ucraniano siempre corría a cinco minutos el kilómetro todos los días de lunes a sábado hacia 25 kilómetros y los domingos hacia 50 y eso lo repetía semana tras semana es cierto que alguna vez se iba a lo mejor a 450 y pico pero siempre 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 fuera la época del año que fuera al mismo ritmo mismos kilómetros y casi siempre mismo recorrido al final él consiguió muy buenas marcas en ultrafondo y nosotros queremos ver si eso funciona o no en el vídeo de ayer también hice o dije un fallo y es que decía que el 1500 o el 5000 tenían un porcentaje aeróbico pues bien el 1500 creo que era un 60 y pico por ciento aeróbico y el 5000 ya tiene hasta un 85 por ciento aeróbico y el 10000 el 90 y pico 94 aeróbico que quiere decir eso que una prueba de maratón ya está está rondando el 99 por ciento 98 aeróbico y por lo tanto una prueba de 6 horas 12 horas o 24 horas ya prácticamente es casi el 100% aeróbico de hecho si yo por ejemplo tengo que hacer una prueba de 24 horas a una media de 5 minutos a una media de 5 minutos el kilómetro que ojo sería récord de españa pues yo iría casi o empezaría la prueba a 110 120 pulsaciones y durante la prueba pues más de 130 140 pulsaciones no subiría es decir en la zona anaeróbica prácticamente ni la tocaría yo siempre lo he dicho que en la larga distancia donde por norma general en la larga distancia se corre muy despacio los limitantes serían dos o tres el primero como bien sabéis sería siempre el trabajo de fuerza aunque sea un ritmo lento un ritmo cómodo pues hay que hay un desgaste muscular bien por por repetición movimiento muy repetitivo tantos giros en fin y eso con entrenamiento de gimnasio se mejora mucho y el otro limitante sería la nutrición aunque para pruebas de tan larga distancia donde ahora mismo la intensidad o el ritmo sería tan baja tengo ya mis dudas de si es tan importante es decir a lo mejor en un ultra con una carrera con más cambios de ritmo la nutrición sí que sería importante porque hay picos en los que puedes subir de pulsaciones en una cuesta un sprint cualquier cosa pero en un 24 horas que vas a ir todo el rato a cinco cinco y pico y no hay ningún cambio es cierto que vas a tirar mucho del metabolismo de las grasas pero energéticamente no creo que sea tan importante la alimentación aún así hay que entrenarlo porque mejor si comes que si no comes pero vamos eso lo dejo un poco allí en el aire y luego el tercer factor sería el psicológico hay que ir bien de cabeza pero yo tengo comprobado que en las pruebas estas de ultrafondo la cabeza va mejor cuando llegas a la competición pues psicológicamente más descargados es decir ya siempre lo he dicho que los problemas pues psicológicos de estrés ansiedad familia trabajo presión influyen mucho si consigues llegar a la competición pues sin problemas va a ser mucho más fácil aguantar que si no y el ejemplo por ejemplo fue en cambio de caballo yo no llegaba a lo mejor al cien por cien pero la cabeza es cierto que ahora mismo pues tenía mucho menos problemas de deudas de cosas y eso te hace pues al final que te puedas focalizar o centrar todo en la carrera pero si empiezas a tener problemas no sé qué y cuando aparecen los demonios que digo en el vídeo te rayas pues mal asunto y entonces nosotros de momento vamos a seguir con el método ucraniano vamos a ir metiendo trail porque ya sabéis que tenemos competiciones de trail algunas carreras por etapas pero con el objetivo puesto siempre en barcelona la verdad es que ahora mismo corriendo a 5 minutos el kilómetro me veo tan bien que muchas veces pienso que no me apuntaré a barcelona a las 24 horas porque porque tú en las 24 horas puedes apuntarte a hacer las primeras 12 a lo mejor a 5 y a partir de ahí dices mira me veo bien voy a seguir o mira no me paro pero en fin de momento está todo en el aire y luego ya para terminar el vídeo de hoy que no sé cuánto tiempo llevaré hablando el tema de los haters el tema de los haters no es que les presten más o menos atención pero es que el responder o el hablar muchas veces con un hater que te que te pone como argumentos en contra de que vas a petar de que eso no sirve para nada te esfuerza a ti o te motiva pues para buscar argumentos mirar cosas de por qué sí que es efectivo lo del método ucraniano yo os lo digo en ultrafondo está prácticamente virgen casi todo de hecho fijaros que ahora mismo en Ironman hoy el noruego ha hecho 644 o sea ha bajado de las 7 horas creo que ha hecho 38 minutos nadando 3 horas 14 los 180 de bici y 230 la maratón cuando hace poco las marcas estaban sobre las 7 y media 7 20 los récords y ahora ha bajado media hora ahí el récord está claro que son como el récord de las 2 horas en maratón en circuitos con no sé si lebres o no pero que está todo más planificado pero en ultrafondo está prácticamente todo igual de virgen en unos años pues seguramente todo se va a complicar mucho bajarán las marcas y demás pero ahí estamos a mí este método es un método que me gusta como muchos habéis dicho es un método pues más monótono aburrido pero yo más o menos me lo divido siempre en dos sesiones por la mañana cuando bajo del cole luego cuando voy que si luego quedo con alguien como el otro día que hago un largo y se me hace más o menos entretenido encima ahora mismo que me quería quitar estrés y cosas de cabeza el no hacer series o ese sufrimiento la verdad es que me ha venido bien para retomar un poco las ganas de correr porque ya no sales con la sensación wow hoy tengo series voy a sufrir como me van a costar no simplemente salir un rodaje suave normalmente cuando empiezas el entrenamiento tienes muy pocas ganas pero por ejemplo ahora porque he dicho que voy a hacer 10 pero podría hacer los 20 del tirón sin ningún problema así que de momento así están las cosas ya sabéis que podéis dejar dudas consultas aquí abajo suscribiros al canal si no estáis suscritos y yo como siempre iré contando todo esta semana seguramente me tenemos muchos vídeos de material que tenía pendientes vamos a cambiar todo el calzado las zapatillas de trail las de asfalto vamos a meter muchos cambios así que como aquel que dice hemos terminado estas dos semanas después de camí de caballos y empezamos nuevo bloque objetivos importantes pues la OCC del Mont Blanc pero que sería como preparación al Ultra de Sanabria de 7 días por etapas sería el Ultra de Sanabria mayor que a 5000 y ya las 12 o 24 horas de Barcelona y con eso terminamos el año en Barcelona ya no lo sé aún si hago 12 horas va a ser para intentar pasar los 150 kilómetros si hiciera 24 sería para buscar ya la mínima de la selección pero todo dependerá de mi estado de la selección pero todo dependerá de mi estado las ganas la motivación pero el caso es que a día sí sí o sí vamos a estar y vale aquí estamos no 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 no